Sofía tiene apenas 4 años de edad y en ese corto tiempo le ha tocado vivir desagradables experiencias. Primero fue abandonada al nacer por su madre, por lo que su padre y su abuela debieron encargarse de la crianza. Años más tarde, su progenitora reapareció cuando supo que el estado cubano beneficiaría con un hogar a las madres que tuvieran 3 hijos o más y la niña se fue con ella, pero nuevamente se convirtió en un regalo. ¿Qué pasó después? Conózcalo en los próximos minutos porque hoy Invasor te contará algunas historias de vidas reales marcadas por la violencia y cómo las organizaciones e instituciones cubanas dan respuesta a hechos como este. Quiero aclararles que sólo los nombres de las personas implicadas fueron cambiados en este video. Así que Sofía no es el verdadero nombre de la niña, pero su historia sí. De ella conocimos en la sede de la Federación de Mujeres Cubanas del municipio Ciego de Ávila. Allí, Mireia García Guerra, la secretaria municipal, nos contó que la niña paró en manos de personas ajenas a la familia porque su madre volvió a deshacerse de ella. En la nueva casa, a la que ni por asomo podría llamarse el hogar, la pequeña era cuidada por una mujer que según declaraciones de la propia Sofía, la tocaba mientras la bañaba. La forma en la que el padre y la abuela volvieron a encontrar a Sofía la desconocemos, pero sí podemos asegurar que gracias al trabajo de la delegada de base de la Federación, la historia se conoció. El caso fue llevado a los tribunales y el padre obtuvo la patria potestad de la niña porque el lugar de un menor es casi siempre al lado de su familia. Ya pues mi amor, no te ves miedo. No, no, ahora, ahora, siempre te voy a dar. Dame la prueba de tu amor. ¿Qué vas a hacer esto? ¿Qué? Tienes que cuidarte. Yo no sé. ¿Qué va a decir la gente? Eres una vergüenza. ¿Qué va a pensar mi familia? Vamos a poner que estudiar mi trabajo. Eso nunca ha pasado en la familia. Mamá, yo siempre puedo estar contigo. Todo niño tiene derecho a una familia. Si alguien creía que la violencia implica solamente a las mujeres, la historia de Lázaro viene a confirmar todo lo contrario. Yo tengo 72 años. Vivo con mis nietos y mi hijo. Y soy maltratado constantemente por él, porque me grita, me golpea. Y me dice que yo no tengo casa. Así que muchas veces tengo que hacerle caso en lo que me dice, porque no tengo otro lugar en donde vivir. Hace unos meses no aguanté más. Y fui a la sede de la Federación de Mujeres Cubanas buscando ayuda. Porque mi hijo me había golpeado otra vez. Fueron lesiones leves, sin peligro para mi vida. Pero necesitaba pedir auxilio, porque no tenía quien me escuchara. En la Federación tomaron mis datos personales y me dijeron que no me preocupara, que estuviera tranquilo porque ellas irían a mi casa para comprobar si lo que yo decía era verdad. El día que fueron yo pasé mucha vergüenza, porque mi hijo les dijo que todo era mentira. Me gritó delante de ellas y también las ofendió hasta sacarlas de la casa. Pero eso no le bastó. Él interpuso una demanda por acoso por parte de la Federación. Pero después se demostró que había dado un falso testimonio. Al caso de Lázaro se le dio seguimiento por parte del Ministerio del Interior, Salud Pública, así como un amplio grupo de instituciones que trabajan de conjunto para reparar estas vidas dañadas. Así que las agresiones pararon, pero Lázaro y su hijo cambiaron de lugar de residencia. Y aunque puede que allí se repita lo sucedido, una denuncia a tiempo por parte de los vecinos, de la familia o del propio Lázaro puede cambiar las cosas. Y aunque los números indican que son las mujeres las más violentadas, los homosexuales, por ejemplo, sufren las consecuencias por no encajar dentro de lo heteronormativo exigido por la sociedad. Conozca la historia de Alberto, un muchacho al que le atraía su mismo sexo y quien era acosado casi todos los días por un hombre que lo llamaba al teléfono de su casa tratando de enamorarlo. Un buen día, ese hombre sobrepasó los límites. Entró a la casa de Alberto con la intención de ser correspondido. Pero al no suceder, agredió a golpes al muchacho al punto de provocar lesiones en su cabeza que requirieron de atención hospitalaria. La Federación de Mujeres Cubanas conoció el caso de Alberto y tan a fondo llegó que de conjunto con la Fiscalía General de la República conocieron de crímenes anteriores por parte del agresor que implicaban también a menores de edad. Como es de esperar, el criminal se encuentra en prisión preventiva en espera de un juicio. Como estas, más de 200 denuncias llegaron este año a la FMC del municipio de Ciego de Ávila, lo que para asombro de muchos viene a refutar la idea de que en nuestra sociedad la violencia no existe. Aclaro que violentar no es únicamente golpear, gritar o abusar sexualmente de alguien. Eso es apenas lo que se ve. Pero hay otras formas de violencia que necesitan ser denunciadas. Y en la Federación de Mujeres Cubanas, toda la familia tiene apoyo para ello. Invasora espera que este video sirva como un salvavidas para quienes experimentan situaciones como estas. También es una muestra de que historias así pueden y deben ser contadas en nuestros medios de comunicación para alertar y ayudar. Así que si te gustó lo que viste, no olvides regalarnos un me gusta, compartir y darnos tu opinión acerca del tema. Nosotros nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, abrimos el debate.